Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de Jason de Toymaker versus La Uginjack el payaso psicópata de las creepypastas. La versión que utilizaré de La Uginjack será la del canon, bueno sin nada más que decir comencemos. La Uginjack. Un payaso alegre y multicolor que le encantaba jugar con los niños, pero todo eso cambiaría el día en que su nuevo dueño Isaac, de 7 años, lo dejara olvidaron en un recóndito lugar de su habitación por más de 13 años. Aquel payaso pasó años sin ver la luz del sol encerrado en su caja, por lo que sus colores radiantes y resplandecientes se volvieron unas tonalidades opacas, grises, colores sin vida alguna. La vida de aquel niño que ahora era todo un joven, dio un vuelco inesperado, convirtiéndose en un asesino sin piedad Jack, al ver todo lo que hacía aquel joven, pensó que era un juego y solo disfrutaba de aquel sangriento espectáculo. Pero lamentablemente todo el daño causado por Isaac, sería cobrado por el payaso más tarde, al asesinarlo de la misma forma, que Isaac lo hacía con sus víctimas. No todos los payasos nos hacen llorar de alegría, a veces nos hacen llorar de dolor. Ahora vamos con sus capacidades físicas. Puede estirar sus extremidades hasta donde él quiera, puede convertir su cuerpo en humo, tiene control mental sobre los humanos, y gracias a su magia puede hacer que objetos cobren vida, puede materializar objetos como juguetes y jeringas, y puede sacar cucarachas de su boca. Jason era un amigo mágico de la protagonista Magie, un día, este queriendo tener a Magie para sí mismo, asesina a los padres de Magie. Sin embargo Magie es adoptada por una nueva familia, comenzando otra vida, pero eso duró poco tiempo, ya que Jason, su viejo amigo, la quiere de vuelta. Bueno ahora comencemos con la pelea. En una noche fría de luna llena Magie, se encontraba huyendo de Jason, y esta llega a un bosque y se esconde, y esta ve una caja de música y le da la vuelta, y la Hugin Jack sale de su caja y asesina a Magie, Jason llega al lugar y al ver a Magie muerta se enoja, y Jason le dice a Jack tu la mataste, y Jack dice si tu eres el siguiente, y los dos payasos se miran las caras dando inicio el combate. La Hugin Jack estira sus extremidades y logra dar un golpe a Jason este se enoja, y Jason saca una llave mecánica y le da un golpe a la Hugin Jack en la cara a este, se enoja y la Hugin Jack crea juguetes para que ataquen a Jason, y Jason logra acabar con todos los juguetes que creó la Hugin Jack. Y Jason intenta atacar a Jack pero este se convierte en humo, Jason no sabe donde está la Hugin Jack y Jack aparece detrás de Jason, y le atraviesa la espalda a Jason este grita de dolor y le saca un órgano a Jason, y Jason le da un puñetazo a Jack este cae al suelo, y Jason se abalanza contra la Hugin Jack, y los dos comienzan a forcejear, Jack gana el forcejeo, y Jack se logra quitar de encima a Jason con un rodillazo en los huevos, Jason cae al suelo y la Hugin Jack saca de su boca los cuales le muerden la cara a Jason este grita de dolor. Y la Hugin Jack se abalanza contra Jason e inicia nuevamente un forcejeo, el cual Jason gana el forcejeo, Jason se logra quitar de encima a Jack con un puñetazo en la cara, Jack cae al suelo, y Jack le da un arraso a Jason este, se enoja y Jason intentó pero Jack le mete un garrazo a Jason y Jack le saca otro órgano a Jason, este grita de dolor y jadón suelta sangre de su boca y la Hugin Jack atraviesa el pecho de Jason y le saca el corazón a Jason, provocándole la muerte luego este se va del lugar alejándose en busca del etrechao. Bueno ahora les diré por qué gana Jason, si bien estos empatan en todas las capacidades físicas, el problema aquí sería en los acts donde Jack tiene buenos acts que Jason, cómo convertirse en humo, darle vida a juguete, materializar objetos de la nada, sacar cucarachas de su boca, son acts que Jason no tiene, Jason le daría bastantes problemas a la Hugin Jack, pero muy poco ya que Jason terminara siendo asesinado por el payaso psicópata de las creepypastas. Bueno chicos esto fue todo, espero que el video les haya gustado.